¿El verano te hace perder la noción del tiempo? Te ayudamos a ubicarte en el aquí y ahora. GPS, en segundos afuera. No te pierdas nada. No puedo poner la dirección de dónde está la persona con la cual vamos a estar hablando, seguramente haciendo algún pacto para, sí, cerrar un buen febrero con respecto a lo climático. Intuyo que debe ir por ahí esa cuestión. Le damos la bienvenida al señor Matías Sierra, es Secretario de Turismo y Desarrollo Productivo de nuestra ciudad. Hola, Matías, bienvenido al aire de K2. ¿Cómo andás? Raúl, Adrián, ¿cómo están? Buen día para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. El placer de recibirte vía telefónica. ¿Cuándo te vamos a tener acá en el estudio? Sabemos que sos un hombre muy trabajador, pero queremos poder charlar con vos. No, hoy me agarraste justo... Estoy acá enfrente de la plaza en este momento. Así que, pero prometo que si querés la semana que viene o la otra, estoy en el estudio. No hay ningún inconveniente. Cuando quieras. Bueno, imagino Plaza Ardo Rocha que ya está con tránsito cerrado y algunas decoraciones que tienen que ver con el Festival Infantil, ¿no? Sí, así es. La verdad que, bueno, estamos ya esperando esta 63 edición. Con una noticia que, bueno, que ayer nos llenó un poquito de orgullo. Veníamos trabajando ya sobre una declaratoria de interés provincial también. Así que, bueno, vamos a tener presencia también de algunos funcionarios de provincia que mañana seguramente le estén entregando al intendente esta declaratoria, ¿no? Así que veníamos trabajando en eso. Eso nos abre otras puertas también. Bien. Pensás que me quiero meter ahí porque... No, te iba a consultar esto y la repregunta iba por ahí porque, viste, a ver, hay algunas cuestiones burocráticas que uno que no está metido en el tema de la gestión quizá le quedan lejos o no entiende mucho. ¿Qué significa, digamos, para alguien que, como vos que está produciendo este evento, que querés que venga todo el mundo, hablo del público, y que también intuyo que esto te debe facilitar a la hora de producir para la edición próxima alguna tipo de llegada de, no solo de presupuesto, sino artistas también que estén funcionando con el gobierno y cosas así, ¿no? Sí, así es. Es tan simple como eso, Raúl. La verdad que, o sea, estuve viajando ya hace el tercer viaje, bueno, llegué el martes, de La Plata, por este tema también, y la realidad es que obviamente uno teniendo esta declaratoria siempre abre otras puertas. La idea de esto es tratar de ya, ahora que tenemos quizá por ahí a nivel provincial, poder elevarlo a nivel nacional y que sea declarado internacional. Es el festival más antiguo que tiene el país, o si no me equivoco debe andar entre los tres, más antiguos, así que creo que me parece que merece la importancia que por lo menos, no solamente la gente en el cochea le está dando, sino mucha gente también que me llaman de otros medios, me parece raro eso también de que mucha gente de La Plata, de Buenos Aires, se interiorice por este festival, ¿no? Así que bueno, hay que darle la importancia que se merece. Claro, y esto puede tener, no sé, una posterior cobertura. Yo miro mucho de la televisión pública que dice, bueno, festival de el trigo en tal lado, festival de, puede ser que esa cobertura llegue en algún momento al festival infantil de Neco, ¿no? Sí, por eso, eso abre otras puertas, ¿viste? Eso ya directamente también está levantado también en las páginas también provinciales, en las páginas nacionales, bueno. La verdad que veníamos trabajándolo ya hace un año y medio, y como vos bien decía, bueno, la parte burocrática a veces por ahí son cosas que no entendemos mucho, en mi caso hoy lo digo, pero bueno, llevamos una carpeta bastante importante, bastante grande, con todo el historial de lo que significa este festival. Bueno, gracias a Dios hoy esto se dio y bueno, ya a partir de ahora tenemos la puerta abierta como para poder gestionar algunos artistas o algunos otros gastos que también signifiquen también para el festival, ¿no? Claro, claro, claro. Bien, te saco un ratito del festival, después vuelvo con temas grillas y horarios y qué tienen preparado para este gran fin de semana. Hablemos de enero, que se acaba de terminar, Matías. A ver, viste cuando uno dice expectativa versus realidad y qué ajuste de expectativa se pudo hacer en un año que ya se avizoraba bravo, en un año que terminó con altos índices en lo económico de inflación y demás. ¿Qué es lo que se esperaba para enero? ¿Cómo lo fueron analizando ustedes? A ver, yo tengo entendido por el humor social de la calle que comenzó flojo como era casi esperable y que después el clima nos ayudó un poquito sobre el final, ¿no? Mirá, si esta charla quizá la teníamos el 15 de diciembre, más allá de que me considero una persona optimista, yo creo que terminamos mejor de lo que pensábamos, ¿no? La verdad, o sea, hablando de forma ya personal, pensaba tener una temporada un poco más floja, pero así como vos decís, Raúl, los primeros 15 días terminamos con una ocupación promedio casi del 72%, si uno lo compara con 2023-2022, estamos casi un 20-23% por debajo. Y bueno, y ahora esta segunda quincena ya mejoró bastante, con niveles de ocupación casi el 85% este fin de semana que pasó. Pero hay un dato que quizá por ahí estaría bueno desmenuzar, ¿y por qué? Lo digo, ¿no? O sea, por el tema de que hoy lo que estamos viendo también es la dificultad que tiene la gente, sobre todo el turista que nos visitaba de las regiones de Cuyo, de provincia de Neuquén, provincia de Mendoza, provincia, bueno, de San Juan, de algunas provincias que eran habitués de Necochea, hoy no la estamos teniendo y se agrandó el porcentaje de lo que significa la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hoy tenemos casi el 65% de los visitantes que son de provincia de Buenos Aires, por lo menos en enero. Sí. Tenemos el 5% de Mendoza, el 6% de Córdoba y el 5, como hay algo, de San Juan. A ver, haciendo un análisis rápido y una respuesta automática y rápida, combustible, Matías, ¿es eso? Exacto, exacto, bueno, bueno. Ahí está el tema también, justamente el otro día lo hablaba con algunos propietarios de los camping también, o sea que se vieron afectados en ese sentido también, ¿no? Este, pero bueno, yo creo que esto, me parece que si uno lo mira a corto y mediano plazo, lo que me parece que tenemos que ir apuntando un poquito a esto, al turismo más zonal, dentro de ese 65% de la provincia de Buenos Aires, tenemos casi un 20% de capital federal y tenemos casi un 22% del Gran Buenos Aires. El resto, casi del 53% de la provincia de Buenos Aires, nos sorprende también que sea gente de Mar del Plata, gente de Tandil, de Olavarría y de Bahía Blanca. Entonces, quizás si nosotros, no sé, traslademos un poquito por ahí la situación económica de acá, 6, 7, 8 meses, me parece que un poquito vamos a ir apuntando por ese lado, que ya lo veníamos trabajando con el turismo zonal para los fines de semana, así que bueno, me parece que eso es un poquito de lo que se está dando, y lo que se está dando en todos lados, ¿no? A ver si voy con el optimismo que también cursás, Mati. Digo, es un buen problema, porque quizás en lo que tiene que ver con una inversión de, puede ser una inversión publicitaria, puede ser en ir a buscar el turista, digo, a Necochea también le queda más cerca, digamos, el ir a buscar el turista de la provincia de Buenos Aires y no el de San Juan, como sucedía en otros años. Bueno, mirá, yo te voy a ser muy sincero también, o sea, nosotros estamos haciendo pautas a través de, bueno, de las redes sociales, estamos haciéndolo casi 400 kilómetros a la redonda, en los fines de semana es largo, sobre todo, y bueno, nos sorprende también la respuesta a eso, ¿no? Tenemos la ciudad más grande de la provincia de Buenos Aires, la ciudad más grande en cuanto a población, me refiero, a 100 kilómetros, ¿no? Que es Mar del Plata. Y hoy Mar del Plata está dando a Necochea casi el 6% de los turistas. O sea, que me parece también que es importante mirar esos datos también, nosotros tenemos casi 2 millones de personas a 300 kilómetros a la redonda, y creo que me parece que eso es a lo que tenemos que ir apuntando también para un año que seguramente no va a ser fácil y seguramente que el precio del combustible también va a seguir afectando también a los bolsillos de los turistas y de la gente en común, ¿no? Estamos charlando con Matías Sierra, el Secretario de Turismo y Desarrollo Productivo, que gentilmente nos atiende esta mañana para charlar un poco de turismo justamente en esta temporada de verano. Te voy a pedir esta pregunta en tres, Matías, y te pido atención. Es, a la hora, yo imagino que vos planteás tu laburo también, a la hora de los faltantes, digamos, bueno, esto se está haciendo bien, lo respetamos, a la hora de cuando yo hago una encuesta, qué me dice el turismo y esas cuestiones, me pongo a laburar en esto. Y te lo divido en tres, ¿qué te pide el turista foráneo, el que viene puede ser de Provincia de Buenos Aires o de otras provincias, qué te pide el que te hace turismo local, o sea, hay turismo local, hay gente que sale, que consume dentro de la ciudad, que quizá no tiene la posibilidad de viajar, pero que realiza una especie de turismo en nuestra ciudad, y qué te reclaman los prestadores, digamos, en base a eso me imagino que ahí también armarás tu plantilla de laburo, ¿no? Bueno, a ver, lo que reclama el turista siempre por ahí son cuestiones un poco más relacionadas a infraestructura, o sea, sí, el principal, uno de los principales reclamos son las bajadas públicas, ese es el principal reclamo que hoy tiene la Secretaría de Turismo, y estamos trabajando, no es algo fácil también, habíamos conseguido algunas cintas transportadoras que gentilmente nos habían donado de las cerealeras, y bueno, hubo faltantes, se robaron, bueno, lo que pasa a veces a diario, ¿no? Tuvimos algunos inconvenientes con eso también, ese es uno de los principales reclamos que hoy tiene la ciudad también. Después, con respecto a los prestadores, obviamente que los prestadores, un poco en enero, febrero, siempre van en piloto automático, es como que, bueno, van transcurriendo la temporada, si bien los primeros 15 días no fueron buenos, o sea, si uno los compara con el año pasado o el ante año pasado, siempre digo que, en este caso también los prestadores, yo te hablo también de los comerciantes, te hablo de los empresarios, porque a todos nos afecta, sí, y me incluyo, pero hay que poner el pecho y el cuerpo, y como yo les decía el otro día también, bueno, hagamos algo en conjunto, ahora salió el programa este, este, Enamorate en Eco, donde muchos prestadores también van a ofrecer distintos descuentos en cantidad de noches, un 3x2, un 4x3, este, y en algunos casos 7x5, este, algunos descuentos en gastronomía también, este, bueno, ir tratando de ir llevándola, que como te decía recién, no va a ser un año fácil, este, así que bueno, pero lo importante de esto es poner el pecho, meterle para adelante y tratar de ir cambiándola, o sea, no, 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 no hay otra, es así. Y después para romper la estacionalidad, imagino, y cuando ya no se depende tanto de la playa, te piden algún tipo de eventos, ¿no? Digo. Sí, eventos que, pará, y fuimos dando también, hay que ver también los eventos privados, que quizá nosotros apoyamos también de distinta forma, pero sobre todo eventos deportivos, este, ya tenemos algunos confirmados, varios confirmados, te diría, después de la, la, en el segundo semestre, nosotros tenemos un bache grande, que es el primer semestre, o sea, a partir de, después de Semana Santa hasta junio, este, ese es el bache más grande que tenemos, ¿no? Porque no tenemos casi eventos privados, por una cuestión climática. Sí. Este, y tampoco, bueno, tampoco podemos garantizar un evento municipal en ese sentido, cuando quizá por ahí tenemos algún, algún problema también, este, en el sentido del clima, el, la situación económica quizá no es la, 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 la acorde, o por lo menos con respecto a otros años, así que bueno, este, nada, hay que ver, hay que ir metiéndole, vamos a hacer una mesa ahora a partir del, de los primeros días de marzo, vamos a hacer una mesa con distintos prestadores, que vayan surgiendo ideas, que vayan, vayamos tirando las cosas que hay que tirar en la mesa, y de eso agarrarnos, este, y bueno, ver qué es, qué es lo que podemos concretar, ¿no? Ahora sí la última, febrero, ¿cómo, cómo la ven ahí ustedes que manejan otro tipo de data que la que podemos llegar a tener nosotros, más allá de la confianza y el positivismo? Yo febrero lo, lo veo, lo, lo veo, por lo menos hasta, hasta carnaval lo veo bien, lo veo con proyecciones que, que por lo menos lo que lo que estamos manejando son proyecciones positivas, a ver, Raúl, comparándolo siempre con el año pasado, obviamente que siempre vamos a estar por debajo, ¿no? Sí, 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 sí. Lo siento con respecto a las proyecciones que estamos manejando con respecto al año pasado, pero bueno. Sí, el tema es donde ponen la expectativa, ¿no? Digo, si estoy esperando la mejor temporada de los últimos 20 años, chicos, estamos con el foco corrido, creo. No, pero, pero es así, es, qué sé yo, cada uno en su rubro le pasa lo mismo. Claro, claro. Ya ustedes salen a la calle a buscar 10 pautas publicitarias, capaz que consiguen 7, bueno, estamos en eso, entonces hay que seguir laburando, y lo que sí veo, que quizá por ahí después de carnaval, es como que ahí, bueno, se afloje, se pinche un poquito, y bueno, hay que salir a laburar, por eso sacamos el programa este, para ver de alguna manera si podemos traer gente acá también de la zona, y si el clima obviamente nos acompaña, yo creo que la gente va a estar, por lo menos la gente de la zona se va a acercar, que es la que por ahí te acompaña también, cuando el clima acompaña y la situación económica por ahí no ayuda tanto, si tenemos un fin de semana con un clima acorde, la gente acompaña. Festival Infantil, el fin de semana, todas las actividades de las 6 de la tarde en Plaza Averdo Rocha, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo. Todas las actividades a partir del, bueno, de mañana mismo, a partir de las 6 de la tarde, a las 7 empieza el escenario, y bueno, va a estar cerrando mañana Marianelos, va a estar cerrando, después el día sábado va a estar cerrando La Criatura, y el día domingo Al Rock con Leche, que es una muy buena obra, la verdad que se las recomiendo, yo la pude ver en unos videos que me mandaron, así que bueno, ahí estamos, laburando, están en este momento los chicos terminando de instalar todas las carpitas que corresponden a los emprendedores, están viniendo los carros de comida también, el sector gastronómico, así que ahí estamos, laburando, Raúl. Meta, te mandamos un abrazo gigante, te esperamos por acá cuando tengas un ratito para charlar con nosotros. Así va a ser, un abrazo grande y buen fin de semana. Abrazo grande, ahí está, ¿eh? Bueno, Matías Sierra es el Secretario de Turismo y Desarrollo Productivo de nuestra ciudad, charlando un poco lo que decíamos, ¿no? Y que nosotros también hemos expresado en más de una oportunidad, es donde pone cada cual la expectativa sobre una temporada que ya se avizoraba que iba a ser mala, después de un terrible año en lo económico para toda la Argentina, entonces uno, si tendría la esperanza de meter una temporada igual y empardarla del año pasado, digamos que ya teníamos como el objetivo corrido, digo yo, ¿no? No es conformismo, es entender una realidad que... Claro, es acomodarse a la situación para no frustrarse, nada más que eso. Necochea no escapa a una realidad que viven hoy todos los centros turísticos del país que han tenido merma en su movimiento, ¿no? Algunos más, otros menos, otros han sabido combatirla con otras propuestas. Aquí en Necochea se vio una merma importante, lo decía, y también se vio en otros lados y tiene que ver con una realidad del país que es muy difícil hoy embarcarse en esto de las vacaciones, pero nos alegra que el movimiento está... Hemos tenido grandes fines de semana y ojalá esto pase de acá a carnaval con las propuestas que tenemos. Y hacer la danza del sol cada vez que podamos. ¡Ah! ¡Jale, jale!